Este es el quinto Rock al Parque de Claxton, nos encontramos felices de reencontrarnos con nuestro público, hicimos un formato muy especial para estos 25 años, esta celebración, 18 músicos en escena, una big band y bueno, felices, felices, se llenó el escenario, tocábamos temprano pero llegó mucha gente. El proceso fue muy interesante porque nos enteramos más o menos con un mes de anticipación, de ganar la convocatoria para estar en este festival como un show especial y inmediatamente comenzamos a llamar a músicos que tocaron hace muchos años con nosotros, de estos 19 años, los convocamos, comenzamos a hacer ensayos, 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 era difícil hasta conseguir espacios sanos de ensayos grandes para poder meter a toda esta gente, pero bueno, se juntó la familia, muchos colaboradores, aquí a mi lado está Óscar Alonso, también co-equipero de la banda, realizador audiovisual, que aprovechamos también la oportunidad para contarles que próximamente se viene La Barca, un nuevo videoclip, también para que estén pendientes en nuestras redes. Bueno, nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como The Klaxon, T-H-E-K-L-A-X-O-N, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, en todas las plataformas estamos ahí, estén súper atentos que estamos lanzando nuevo contenido, estamos lanzando nuestro nuevo álbum de nacimiento, vamos a lanzar, como decía Andrés, nuestro nuevo video grabado en las Islas de San Andrés, entonces muy atentos a las redes sociales. ¿Qué tal amigos? Soy Andrés Silva, un saludo para el canal Universitario de Colombia Zoom. Un saludo para el canal Universitario de Colombia Zoom.